Estas son las imágenes del devastador tsunami en el Océano Índico del 26 de diciembre de 2004. En un día como hoy, el mundo fue sacudido por una de las peores tragedias naturales de la historia reciente. Ocurrió en una de las regiones más buscadas por turistas del mundo, quienes aprovechaban las festividades navideñas para descansar en playas de aguas cristalinas y en poblaciones de gran riqueza cultural. La tragedia ocurrió un día después de la celebración de Navidad y devastó una decena de países abarrotados de turistas. Una ola de 17,4 metros de altura tocó tierra en más de una decena de países de Asia y en segundos barrió del mapa a algunas comunidades costeras. La ola fue causada por un sismo de magnitud 9.1 frente a la costa de la isla indonesia de Sumatra. En India, Tailandia, Sri Lanka e Indonesia, los países más afectados, se levantan cada año monumentos donde monjes, imanes y sacerdotes realizan ceremonias para honrar a los muertos. En Tailandia murieron cerca de 5.395 personas, entre ellas unos 2.000 turistas extranjeros. Cientos de víctimas tuvieron que ser sepultados por las autoridades locales sin que se pudiera establecer su identidad. En ese entonces, expertos de 39 países se unieron con el fin de identificar cuerpos, en la que se convirtió una de las mayores investigaciones forenses de carácter internacional. A partir del tsunami, Tailandia ha sido uno de los países pioneros en Asia para implementar sistemas de intercambio de información sobre tsunamis inminentes. Sin embargo, aunque han pasado varios años desde la tragedia, persisten las dudas sobre cuán preparados están los países del Océano Índico para otra ola gigante. Pero la crisis no terminó ahí. Varias islas de la región enfrentaron una difícil situación económica debido a que el número de turistas disminuyó del 2004 al 2006. Miles de personas involucradas en las industrias hoteleras y turísticas perdieron su trabajo. En los últimos 15 años, se han invertido más de 400 millones de dólares en 28 países para un sistema de alerta temprana que comprende 101 medidores a nivel del mar y 148 sismómetros, pero muchos cuestionan la efectividad del sistema. Los terremotos son un constante recuerdo de la tragedia que aconteció hace más de una década. Pero la región se ha recuperado totalmente y sobre las ruinas la gente se ha reconstruido un futuro.